Hola y muy buenas a todos, soy el señor serpiente y bienvenidos a un nuevo let's play en el canal Vamos a jugar a Zombie U, un titulo de evidentemente Dirty Console Epicent, de la Wii U En el cual pues intentaré o al menos espero que disfrutemos dado que es una experiencia muy distinta Lo he probado y me ha resultado muy gratificante Pero como es un juego que interactúa tanto con el mando Oh mira se me da el reflejo, hola chicos Pues creo que la mejor forma de llevarlo a cabo es vía grabando el 2.0 aquí O sea usando el mando, me encantaría tener dos cámaras y poder grabar las dos pantallas Y de hecho si me ingenio algo os lo enseñaré Pero de momento nos tenemos que conformar o al menos en este episodio con esto Y de paso os voy a dar mi valoración sobre el mismo Porque ya os digo que me ha parecido un titulo muy, 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 pero muy especial Sin más voy a borrar mi partida Y vamos a empezar de cero A ver Para quien no lo conozca es un titulo de lanzamiento de consola En el cual pues estamos en Londres durante un apocalipsis zombie La particularidad del mismo es que si morimos empezaremos prácticamente de cero La alquimia de la abundancia del aire hará caer una segunda plaga sobre la humanidad Esta niebla de muerte cubrirá la tierra Y quienes no estén preparados sucumbirán a sus nauseabundas garras Dios no muestra compasión hacia quienes no escuchan sus palabras Entonces llegará el final El mundo no será digno de su contemplación Los ángeles negros lo purificarán Y así él podrá empezar de nuevo Bueno ahí vemos como está Londres hecho lo que viene siendo basura Y aquí tenemos Al único superviviente no aleatorio Que es el primero Pobre buscando comida o no sé Gráficamente ya veremos El titulo no está mal No destaca como nada novedoso Y evidentemente menos aún con el tiempo que tiene Pero la verdad que ya os digo La experiencia me ha parecido tan personal Tan diferente Y tan acorde con los términos del canal de supervivencia Y eso que creo que era bastante estúpido dejar pasar El poder aportar a esta consola Que sí, será Tiene la falta de juegos que tenga Y todo lo dicho Pero aporta Formas diferentes de juego Y algunas exclusivas que no os gustan Estamos obligados La verdad que estoy bastante contento con la consola Estoy aquí Ven, baja a la estación Sí, tú No te pierdo de vista Sigue mi voz En el metro No te quedes sin hacer nada Date prisa Bueno y aquí se disocian mandos Gracias hombre, gracias Corre, 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 corre Arriba Abajo Y hostia ¿Veis? A esto me refiero La gracia del juego El jugar Con el teclado Con el teclado Con el táctil Dado que aquí es donde veréis el inventario Y otras cosas Como si os fijáis Aquí está la linterna Y otras cosillas Aquí jugándolo así estoy un pelín incómodo Te voy a buscar otra postura Más que nada porque si ahora le quito el mando Eh, vais a ver ahí lo que viene siendo Creo que él Especifica bastante, ¿no? Digo yo que será por aquí, ¿no? Ah, vale, vale, vale Hay dos tambios ahí Corre Corre como si te fuese la vida en ello Que Si no te has dado cuenta Se te va Y boom Fin de intro Una de las taras que tiene el título Es la Los tiempos de carga O mejor dicho Bueno, sí Los tiempos Que son pelín largos Teniendo en cuenta que los extranjeros son bastante pequeñitos Me hace gracia porque estoy aprovechando Mi reflejo Para hacer gestos Pequeñitos Mira, mis dedos Arriba, despiertas No tienes buen aspecto Seguramente haya sido una desadilla Pero hoy en día todo es Menos mal que te encontré Te doy la bienvenida al refugio Mis amigos me llaman el preter ¿Sabes por qué? No Porque siempre estoy preparado Oh, damn Aunque no lo creas Sabía desde hace tiempo que esto iba a suceder Lo he fabricado yo Lo llamo el pad preter Es un mapa inteligente con radar Y conectado a mí para poder observarte Y lo vas a necesitar Puto vallero Te da mejor que arregles las luces En los baños hay un generador ¿Ves la luz verde en el mapa inteligente? Ya está, hombre Ya está Molaría poder capturar El mando de alguna manera Soy guapo, ¿verdad? Soy guapo Dime que soy guapo No sé Bueno Ah, sin mal me equivoco Lo ves La última persona a la que quise ayudar Salió sin el pad Y fíjate cómo acabó Hay otra cosa que puedes usar Eso es una mochila M Mochila de emergencia Vas a necesitarla Y sus contenidos Vale Vayamos a buscar El interior superviviente Estoy un poco cegarato Tengo el monitor tan cerca Y estoy tan raro Mirando cada dos puertes a la webcam Para que no se me descentre El mando Vamos a ver que vengo por aquí Recordad que esto es consola O sea, que estoy jugando con un mando Así que si mi calidad de cámara Es inferior a la habitual Lo siento mucho Pero es que mi retraso da para lo que da Este es un buen momento para probar tu radar Una cosa graciosa ¿Veis esta vaina de aquí? Ese A ver, ahí en la cámara Ese iconcillo No sé si me pensará bien Ese A ver, voy a intentar acercar Sí Ese tipo mail Si lo analizo Es un mensaje Dejado Por otro jugador Tipo Dark Souls ¿Veis? Vamos, coge el vato Que se haces Quisimiquis Piensa que es una especie De pacto entre supervivientes Si a ti te infectasen ¿No te gustaría que alguien Hiciese lo mismo? Muy bien No es agradable Pero hay que hacerlo Ahora echa un vistazo A la M Si mal no recuerdo Hay una pistola Y su correspondiente munición ¿Veis? Eso es, perfecto No malgastes munición Y aprende a recargar Rápido Y mientras yo estoy interactuando Buen trabajo Si quieres sobrevivir Tienes que mantener limpio este lugar Si pasas 20 horas sin dormir Tu capacidad de decisión Se irá al garete No descuides el sueño Vale Tú tranquila por eso No te preocupes por dormir Que yo duermo muy bien En realidad es una mentira Como un templo No duermo una mierda Pero bueno Vuelve a la sala principal Y echa otro vistazo A los monitores Están conectados a cámaras De un circuito cerrado De televisión Repartidas por todo Londres Esta es de un supermercado De aquí cerca Cuantas más tengas mejor Allí hay más cámaras Te enseñaré a piratearlas La gente cree que los circuitos Cerrados de cámaras Son seguros Pero no es cierto He pertenecido al cuerpo De comunicaciones Del ejército Y sé un par de cosas Sobre comunicaciones seguras Va Luego esto es el guardado Aquí puedo guardar partida Ha llegado la hora De que salgas Las cámaras No se van a arreglar solas Y tienes que ir A hacer la compra Vale, vale Pero déjame echar la siesta Que guardar Nunca está de más Si muero Muero Ojo Si muero El juego sí que hace Auto guardado Te saca el dedo Del medio Y te dice algo Tal que Oye, mira A ver A ver si es más fino Porque luego Ojo La vida No es 101 100 Fiel Dado Que el zombie En cualquier momento Se me puede tirar encima Me puede hacer el amor Rudamente En ese momento Pues se acabó lo bueno Y según se acabe lo bueno Se me balanza Y me mata A ver Vamos a darnos un paseillo Nota una tarjeta Una tarjeta para salir Hay una por aquí En la estación Usa el escáner ambiental Del pad Para peinar la zona Parece que el perímetro Está despejado por ahora Usa el pad Para escanear la zona Y ver que puedes coger A caballo regalado No le mires el dentado Bueno Ves ahí Como tengo que hacer La vaina loca Y vamos a ir a por el pad Donde está Donde puede estar La tarjeta Vale Ese zombie está vivo Vacía Munición Para la mochila A ver Vamos a por el zombie Este Nunca está de más Asegurarse Juraré que por aquí no es Juraré que es por arriba Este trozo Si que me lo pasé Porque quise probarlo Antes de jugar Si Hola zombie ¿Qué pasa hombre? Es que rágicamente El juego no está mal Hombre Podría ser mejor Pero Para lo que es Me vale Que te mueras Pesado Venga Dame Tu refresco Dame Tu fanta Yeah Nada por aquí Vamos a ir a por el escáner Ajá Vale Esto es luteable Pero no hay nada Ya tengo la tarjeta Y en esta taquilla Tampoco hay nada Y aquí hay una refuerza Muy guapo Así que lo mejor Vas a ir A donde tenía que meter la tarjeta En el apartado de sonar Tampoco el juego está mal Lo único La historia Creo que flojea un pelín Pero bueno Realmente En cuanto al control No está mal Es el mítico control De shooter De toda la fucking life Que funciona Como debe de ser Funcionar Aquí es Katrin patch A ver Es un poco raro Jugar con un mando tan grande Ojo Que como peso tan poco Tampoco es que Soy tonto Tampoco es que ofenda mucho Pero bueno Una mejora de cadencia de disparo Eso Eso La verdad es que no Eso directamente se mete ya Continuemos Vale No sé para qué apago la linterna Porque no veo un carajo Y vamos a pasar A la primera zona Exterior del título Así que otra Así que otra Pantalla de carga Y continuemos Con la acción Que no debe Parar A ver hasta donde llegamos Bueno porque es un poco exploración Es En cierto modo Se puede llamar sandbox Aunque Con estas cargas Con las comillas Pequeños De cada mapa Pues como que se hace Un poco Desesperado ¿Cómo que no hombre? No me quites esperanza Tío Usa el pad para escanear la puerta Y yo la abriré desde aquí Déjame que la abra He cerrado todo Para que estés a salvo Vale Ya puedes entrar y salir Cuando quieras Gracias Eres un amor ¿Dónde está el famig Que acabo de sentir? Vamos a centrar otra vez A cámara Puestos de cuarentena Evidentemente Fallidos Mira a ver Vamos al lío Bueno este era objetivo Nada más y nada menos He actualizado el mapa inteligente Sin un buen mapa Tu vida no vale nada Vamos a ir a poner zombie ¿Qué pasa hombre? Ven aquí Guarra Que te mueras Púdrete Venga Esto cuando son Un one one mate Pues cómete Como que es muy Muy asequible Uno para uno Pero al momento Que empiezo a hacer A ver zombies en pantalla La verdad que la cosa Se complica Bastante Y os juro Que estoy intentando Hacer todo posible Por mantener centrada Y bonita La cámara sobre el juego Pero No puedo hacer milagros Las bengalas arrojadizas Pueden ser muy útiles Las luces brillantes Despistan a esos idiotas Ahí siquiera A ver si es Villantes Despistaban a esos idiotas Ah what Ah mira Esto no lo sabía ¿Habrá algo por aquí? No tiene pinta ¿Eh? ¿Y en la casa En la que estaba? Veamos No se puede saquear Un coño Pues nada Volvámonos a donde estábamos Que yo creo que va a ser La mejor opción de todas Aquí había algo Sí Una maleta Con un montón de nada Dentro Me encanta Cuando hay un montón de nada Es excitante Metámonos dentro Y esto es una de las formas De moverte por acción La manera más rápida De llegar al refugio Echa un vistazo A veces la retirada Es la mejor opción Con esto Tú haces Slurp Buen trabajo Soldado Y desbloqueamos atajos Que nos sirven Para movernos más rápido Entre zonas En vez de tener que ir De aquí De punto A a punto B De punto B a punto C Sin parar Ahí creo que lo he dado Con la clave Un segundo Ahí creo que he dado Con la clave Un poco torcido Pero es que No me apetece poner nada Así en plan Yo creo que sí Se ve bastante guay No es lo mejor Pero Ahí Debería valer Bueno Vamos a aprovechar Ya que hemos venido Aquí un momento Para guardar Déjenme dormir Si es tan amable Y volvamos A las calles Para ir al supermercado A ver que encontramos De hecho debería tomarme La fantica Esa que encontré antes Para primero Tener un poco más espacio En el inventario Y segundo Andar más holgado Equiparme un botiquín Para en caso De que las cosas salgan Voy a omitir Omitir ¿Qué? ¿Una pantalla En negro? Bueno Vamos a sacar el botiquín No Mejor aquí Vamos a tomarnos La varita Te tengo la vida llena Bueno Da igual Voy a dejarlo ahí ¿Y algún ítem más Que pueda usar? ¿Qué es esto? Bebida energética No Vamos a poner Esta vaina loca Que esta es la bengala Y ahora sí En teoría Debería estar listo Para Volver a salseo Un segundo A ver si consigo Que esto se enfoque mejor Ahí mira Ahí parece que se ve mejor La pantalla Y Tengo que ir Por aquí ¿No? Sí Policía No, no, no Coño Muérete Policía Muérete Señor oficial Gracias Ha sido usted Proteger y servir Y tal No confía Solo falta Praise the sun Yo creo que con esto Un poco fail ¿Verdad? Aléjate Puto Muérase Yo por si acaso Mate Remato Que el doble tap Nunca va de más Se hace gracioso Eso de ver mi cara En el touchpad En el touchpad Como quieras llamarlo Nada aquí Nada ya Oh yeah Estaba conectada Entra antes de que lleguen Todos los infectados De la zona Como ahora ¿No? Si me quedo Parece más al seo Y creo que Ya hay bastante Seguramente Seguramente los polis Habían ido al activarse La alarma Del supermercado Ahora tienen un problema Mucho más grave ¿Por qué hay algún zombie? Vamos a sacar El El analizador Este raro No marca nada Interesante Mira Ratilias ¿Qué pasa cariño? Strike Me da mal rollo Cada vez que mira el mando Tranquila hombre Yo te ayudo a bajar Oh damn Mega guay Más balas Vamos a ablandar un poco La carne La veo dura Y para ponerlas A ver Vamos a mirar con el escáner Este random chungo El martillo estará aquí En efecto Esto va a herramientas Así que Ya que estás ahí Aprovecha y coge Todo lo que puedas llevarte Por supuesto A ver Vale Un zombie Dos zombies Dos posibles zombies Mira el teddy What? ¿A qué dimensión Lo he mandado? A ver No Arde puto Toma Te voy a dejar Te voy a decorar La frente Pero muy ricamente No 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 Si me coge con ese agarre Mi vida Se va a la mierda Y se acabó Todo lo bueno Es importantísimo Mantener la vida bien Pero importantísimo Vamos a meternos aquí A ver Que podemos saquear Que sí, que sí Tranquila Nada por aquí Nada por allá Nada aquí tampoco Nada Menos A ver A ver A ver si me dejo algo Vale Posiblemente me he dejado El único ítem que pueda haber Más tablones Va Cuando encuentres la caja Conéctala con el pad Para activar las cámaras Sí hombre, sí Tranquilo Yo con esto Lo que tú quieras Guapo Descentrado 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 Ahí Disculpen 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 Si el mando se va a veces Me concentro Me concentro en el juego Y se va toda la puta un poco Bien Las cámaras CCTV Están activas otra vez Siempre que escanees Una caja de conexiones La piratearé La piratearé Y actualizaré Tu mapa inteligente Mira el pack El cóctel Molotov Es un clásico Y algunas veces No hay nada mejor Que un clásico Bueno Bueno Depende de qué clásico Me vas de un Barça De Madrid Hijo de Puta Gordo Gordo Pero tú los Fisanship Bien, ¿no? Tú los Fisanship Eras cliente Así tú Y a mi Piscado No engorda Sí Ponte a rebozarlo Como un cerdo A ver si engorda O no Muere Tiene Y creo He escuchado Otro zombie Bien Ahora ve otra vez Al atajo Por el que has pasado Antes Y vuelve al refugio Echando leches Y sin un rasguño Bueno Sin un rasguño Y a ese item Porque no puedo llegar a él Igual es que hay que hacer Algo raro Vale Puedo Puedo seguir por aquí Esto es un Ya vuelvo a la calle Ese capullo Ha despertado A los muertos Con el ruino No me digas Sal de ahí Te mueras Que no se muere El tío No, no, no No, no Corre, corre, corre Joder Por fin Suerte que tenía munición ¿Qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ahora sin el punky booster este No sois tan duros ¿Eh? Sí, un poco duros Si estáis No, no, no No, no, no No me jodas Hola Hola Responde Bueno No importa Mira, dedos No importa Porque ahora puedo ir Con otro survivor A recoger mi cuerpo Puta Es que justo Según le di a rematar Dije No lo hagas Serpi No lo hagas Serpi ¿Por qué? Porque te va a venir Te van a dejar el ojo Así 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 Te lo van a dejar Pero así No se ve la cámara Bueno Aquí estamos con el segundo Superviviente Y tenemos que ir a dar caza Al primero Pero bueno Tranquilo, hombre Bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Este primer episodio Ha empezado bien Ya termina como el culo Esto pasa por Por el ansia de matar Pero se despide Señor Serpiente Espero que os haya gustado La serie Y recordar que si os mola Masiar masivamente Like Y decir si os mola Si queréis más O si va Serpi es todo muy visto Y es una puta mierda No quiero verlo más A mi personalmente me encanta Y me encantaría Brindar lo dicho Completo To the channel Suscribiros para más Y nos vemos cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos Más baratos Y además Apoyar el canal Compra en G2A A través de la descripción Gracias por ver el video